La Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG considera que no es necesaria la nueva credencialización para los usuarios del transporte público que utilizan transvales, como es el caso de los estudiantes. Al gobierno del estado para que razone, para que reflexione y para que cambie esta política que quiere implementar con los transportistas para generar una tarjeta única de identificación. La FEU destacó que identificarse con la actual credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara es suficiente para recibir el beneficio del descuento por el uso del transporte público en la ciudad. ¡Gracias!